Imaginen que le venden un celular de última tecnología, con un diseño muy bonito, muy hermoso, con una pantalla, con una resolución excelente, una resolución fenomenal, con una cámara 4K, 5K, no sé, no sé en qué vaya ahorita la resolución, pero con la mejor resolución, las mejores fotos, el mejor video, todo excelente con respecto a este celular. Solamente que tiene un pequeño problemita. Para que su celular funcione, para que su teléfono móvil funcione, el día tiene que estar espectacular. Tiene que ser un día soleado, sin nubes, hermoso. Si hay una pequeña nubecita en el horizonte, su celular falla. No entran las llamadas, no hace llamadas, no puede mandar textos, no puede usar WhatsApp. Pero si el día está hermoso, el celular va a funcionar muy bien. Podríamos decir que su celular tiene un problema de actitud. ¿Cuántas personas conoce usted con un problema de actitud? ¿Es usted una persona con un problema de actitud? ¿Qué tal? Mi nombre es Israel Alvarado y les doy la bienvenida a este podcast de Herramientas para la Vida. Tener una buena actitud. Mucha gente ya lo toma esto como un cliché o como algo que se dice, pero que no necesariamente se tiene que hacer. Como algo que está ahí, pero nadie sabe qué es, así es de que no es tan importante. Sin embargo, el tener una buena actitud es importante. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que tiene capacidades. Hay gente que tiene muchas capacidades. Hay gente que tiene unas cuantas, la verdad. Y hay gente que probablemente no tenga muchas capacidades. Tenga pocas capacidades y no precisamente muy potenciadas. Sin embargo, he conocido a mucha gente con pocas capacidades, no muy potenciadas, pero una gran actitud. Una muy buena actitud. Y esa actitud potencializa sus capacidades. Y es mucho más productiva esta gente con una buena actitud que la otra persona, que es una persona con muchas capacidades, con muchos conocimientos, con muchos estudios, pero que tiene una pésima actitud. Hay una frase que escuché en una ocasión, creo que fue en alguno de estos retiros cuando era joven, que decía, tu actitud determina tu altitud. Lo que nos querían decir con esta frase era que no vas a llegar a donde quieres llegar si tienes una mala actitud. No vas a llegar a ser el mejor si tienes una mala actitud. Y esto es muy cierto. En esta ocasión, por la situación que todos sabemos que estamos enfrentando y por la situación que se viene, donde nadie sabemos qué es lo que va a pasar, pero sabemos que va a ser algo grande y algo complicado, la actitud toma una relevancia fundamental. ¿Con qué actitud estás preparándote para enfrentar estos días que vienen? En algunos países han titulado a estos días que se aproximan como la nueva normalidad, que si es nueva, pues ya no es muy normal, pero bueno, así lo han titulado. Otros le hablan la era post-COVID-19, como quiera que la quieras llamar. Es una nueva etapa donde todo el mundo vamos a entrar en ella. Ahora sí que los ricos, los pobres, los de economía media, los muy estudiados, los poco estudiados, los viejos, los jóvenes, todos vamos a entrar en esa etapa. Lo que va a diferenciar quién llegue a un lugar y quién llegue a otro, en gran parte se va a determinar por la actitud en la que enfrenten esta nueva situación. Y estoy hablando de una actitud bien canalizada, bien razonada y bien planeada. No estoy hablando de una neurosis. Mucha gente cree que tener una buena actitud es autoengañarse y decir que todo está bien, que no hay problemas, que no está pasando nada, que todo se va a arreglar. ¿Cómo? ¿Quién sabe? Pero todo se va a arreglar. Eso no es una buena actitud, eso es una neurosis. Recordemos que la definición básica de neurosis es autoengañarnos. Y es para muchos una especie de mecanismo de defensa ante las dificultades. Siempre que se viene una dificultad empiezan a negarlo todo, empiezan a decir que todo está bien, ponen cara feliz, parecen un emoji ambulante, pero no enfrentan la realidad. Una buena actitud siempre se va a basar en la realidad. Siempre se va a alimentar de los datos reales, los datos duros que nos presenta la situación que estamos viviendo. Una buena actitud tiene la capacidad de soportar el golpe de la realidad y no caer en pesimismos ni caer en depresiones por la situación por la que se está pasando, sino por el contrario, ver las oportunidades, ver las necesidades que se requieren para rellenar, para sanear, para trabajar y mejorar en ellas y estar dispuestos a enfrentar los cambios y las dificultades que vienen con situaciones de este tipo. ¿Qué tan informado estás de la situación que vas a enfrentar tú en lo particular en esta era post-COVID-19? ¿Qué tan informado estás de lo que se viene para tu trabajo, para tu profesión? ¿Qué tan informado estás, tan bien informado estás, de lo que se viene para tu comunidad, para tu país, para tu ciudad, para tu entorno social? ¿Qué tan informado estás de lo que se viene en el aspecto educativo, por ejemplo, si estás en la escuela todavía? Es muy importante obtener buena información, información fidedigna, información basada en datos reales, no noticias espectaculares, noticias que buscan asustar a la gente o que simple y sencillamente buscan vender. Esa no es buena información. Mucho menos es buena información lo que me dijo una fulanita persona que conoce a no sé quién, que este mismo conoce a no sé quién, que dijeron que esto iba a pasar. No, esa no es buena información. La buena actitud se alimenta de información real. Eso es muy importante. La buena actitud también analiza esa información y genera proyectos con esa información. O sea, no solamente recibe la información, la analiza, la desglosa, la estudia y a partir de eso genera proyectos, genera nuevas acciones que se van a elaborar, nuevos caminos que se van a seguir, nuevas oportunidades que se van a aprovechar y son proyectos estructurados. Son proyectos que tienen un porqué, que tienen un plan. No son simplemente ideas al aire. Mucha gente se la pasa generando ideas y dicen, oye, si yo hiciera esto, oye, si yo pusiera este negocio y si yo comprara este material e hiciera esta otra cosa, eso no son proyectos. Un proyecto tiene un principio, un procedimiento y un producto final o un servicio entregado. Eso es un proyecto. Y por último, la buena actitud está lista para los imprevistos. Si bien es cierto, podemos tener buena información, podemos tener buenos proyectos elaborados, nunca podemos estar seguros de que todo va a salir como lo planeamos. Es más, por ahí dice la ley de Murphy que debemos estar seguros que nada va a salir como lo planeamos. Todo va a tener un imprevisto. Todo va a tener algo que se va a presentar, alguna dificultad que va a salir. Y la buena actitud está lista. No se sorprende cuando le surgen dificultades porque ya estaba pensando, ya estaba preparada para esas dificultades. Eso es una buena actitud. En términos muy escuetos, tal vez muy sencillos, no quiero aburrirlos con un podcast muy largo, pero eso es una buena actitud. ¿Qué tanta información y qué tan buena información tienes? ¿Qué estás haciendo con esa información? ¿Cómo la analizas? ¿Qué estás produciendo con esa información? ¿Qué proyecto nuevo tienes para ti como persona? ¿Qué proyecto nuevo tienes para tu familia? ¿Qué proyecto nuevo tienes para tu negocio? ¿Qué proyecto tienes para tu educación? Eso es lo que estás haciendo con la información y eso es lo que te va llevando a una buena actitud. Y una vez que tienes tu proyecto, ¿estás listo para lo que venga? ¿O estás esperanzado en que las cosas van a salir como tú lo planeaste? Eso es una mala actitud. Quiero terminar con este ejemplo. En una ocasión, platicando con una persona ya de edad avanzada, me decía, los primeros 40 años de mi vida los desperdicié esperando algo grandioso que nunca llegó. Me decía, cuando yo era niño quería ser adulto. Y yo decía, cuando sea adulto, entonces sí va a ser importante. Cumplió los 18 años, fue adulto y no pasó la gran cosa. Después dijo, bueno, cuando termine mi carrera, cuando termine mi carrera, entonces sí voy a ser licenciado, todo el mundo me va a respetar, voy a tener trabajo, etcétera, etcétera. Terminó su carrera y no pasó nada. Cuando ya estaba con título en mano, dijo, bueno, es que me falta tener un trabajo. Cuando tenga un trabajo, cuando tenga un puesto, entonces sí, tampoco pasó nada. Dijo, bueno, es que me falta casarme. Se casó y tampoco pasó la gran cosa. Después dijo, bueno, cuando tenga hijos, probablemente cuando tenga mis hijos, eso me va a completar y eso va a hacer que mi vida tenga un sentido diferente. Llegaron los hijos y tampoco sentía un cambio. ¿Por qué? Porque estaba dejando su vida, su alegría, sus esperanzas en cosas externas. Ninguna de estas cosas que esta persona deseaba son malas, son cosas buenas. Pero si esas cosas llegan y tú no tienes nada dentro de ti para recibirlas, no te van a saber a nada. No te van a cambiar la vida. Quien te cambia la vida eres tú mismo. Son tus proyectos de vida. Son la actitud con la que recibes esas cosas que pasan. Me comentaba este señor que a partir de los 40 años él dijo, voy a empezar a cambiar. Voy a empezar a generar mi vida. Voy a empezar a generar mis propios proyectos. Y voy a empezar a disfrutarlos. Y así fue como empezó a disfrutar su vida. Qué bueno que llegó un punto de la vida de este señor en que logró entender eso y generó ese cambio. Pero hay gente que se vive toda la vida pensando que algo exterior va a llegar y lo va a hacer feliz. Nada en este mundo te va a hacer feliz si tú no estás preparándote para ser feliz. La actitud es esa preparación interna que tenemos para recibir las situaciones de la vida. Las situaciones buenas y las situaciones malas. Nuestra felicidad, nuestra dicha, nuestra tranquilidad nunca va a depender de lo externo. Siempre va a depender de lo interno. Así de importante es la actitud.